Un motín en un correccional de menores en Guatemala deja dos monitores muertos y cinco heridos. Durante el motín, los jóvenes de la pandilla 18 y 26 tomaron como rehenes a los monitores que fueron golpeados y a los que les quitaron sus radios de frecuencia. Además, prendieron fuego a uno de los sectores del centro, mientras clamaban que querían matar a unos pandilleros de una mara rival. Algunos intentaron darse a la fuga subiendo por techos y armados con palos, escaleras y cualquier utensilio que tuvieran a su alcance. Pero un cordón de antimotines que lanzó gases lacrimógenos lo impidió desde el perímetro. Tras lo sucedido, la Cruz Roja de Guatemala se personó en el lugar de los hechos, en el municipio capitalino de San José Pinula, donde hay decenas de agentes de la Policía Nacional Civil. El cuerpo de bombero ha confirmado la muerte de dos personas, mientras que varias fueron atendidas en las inmediaciones.